La política de abrazos no balazos implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó más de 200 mil muertos. A pesar de esto, el panorama del narcotráfico no presentó cambios significativos al final de su sexenio. Cuando yo dije abrazos no balazos, se rieron y puedo demostrar que esto es lo mejor. En el mapa criminal de México elaborado por la Anti-Intelligence, figuran seis cárteles y organizaciones criminales que junto con sus divisiones operan en los diferentes estados del país. El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación mantienen su hegemonía en 28 y 31 estados del país respectivamente. Ambos son los únicos que cuentan con cohesión para tener operaciones en prácticamente todo el territorio nacional. A estos cárteles se suman 29 grupos criminales locales o regionales que por su arraigo, capacidad económica, armamentística y de despliegue en 16 entidades son catalogados como relevantes. Creo que las dos más grandes consecuencias que ya tres sexenios seguidos de una crisis de seguridad mal atendida han generado, por un lado las mayores capacidades, los mayores márgenes de maniobra que mencionas el crimen organizado y por otro lado los altos niveles de impunidad. El inicio del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum traería consigo un reacomodo de las organizaciones y su presencia criminal, lo que a su vez generaría variaciones en las actividades ilícitas que realiza. Los reacomodos de los mandos militares, policíacos, de los jefes políticos, por supuesto que provocan un incremento de la actividad delictiva porque los grupos criminales ya contaban con alguna vinculación. Los ejes principales de la estrategia de seguridad anunciada por la primera mujer que gobierna el país contemplan la reducción de delitos de alto impacto, la atención a zonas con alta incidencia delictiva, el combate el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Para ello, Claudia Sheinbaum asegura que su estrategia se centrará en la colaboración estrecha con las Fuerzas Armadas, las autoridades civiles y los estados. No va a regresar la guerra contra el narco. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Elías Durán, Meganoticias.